Música Hola amigas y amigas de Youtube ¿Cómo están? Espero estén súper 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 bien Bienvenidos a un nuevo video en su canal Pues bueno, el día de hoy vamos a reaccionar a la nueva canción de Poppy Veremos que tal, la verdad es que las nuevas canciones que ha subido me han encantado mucho Tienen toque Que casi no las escucho pero están padres Entonces bueno, vamos a ello ya sin más, preámbulos Empezamos fuerte Que onda Música 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 Se mantenió acá desde que inició Hasta que terminó Entonces la verdad estuvo muy muy buena La canción, muy rockera Muy, o sea me fascinó La verdad, no tengo como que Comentarios negativos para esta canción O para Poppy, la verdad es que Todo todo me gustó la canción Y pues bueno Ustedes díganme que tal les pareció Esta nueva canción de Poppy La verdad es que pues si me ven Cambiada y con otra ropa porque ya es otro día O sea este video les estoy grabando Una semana después Una semana y media Entonces por eso porque también pues no había tenido tiempo Y luego miren, me tuse Ya tenía el fleco Bien largo, o sea me llegaba hasta el Hasta el Ojo O hasta los ojos después Y yo dije no me lo voy a volver a cortar Porque yo me lo corté la primera vez y me gustó como me quedó Si algo tusado pero la verdad me gustó Dije no, no le hace Y que voy y que me lo agarro y me quedaba choco Y yo decía no me voy a cortar porque te vas a ir Así me voy y ahorita ya me quedo así Ya dije no, ya no me lo voy a hacer nada Como les comenté o los que no saben No sé Me metí a estudiar esto de estilismo Y diseño de imagen Entonces ya nos Pues enseñaron más o menos a cortar pelo Ya ahorita ya empecé con mis prácticas de corte de pelo Ya en estas semanas próximas voy a empezar a ir abrigadas Entonces ya Este Pues así no pasa Pero bueno voy a tuse Entonces pues bueno Este Pero bueno El cabello crece así que Pues ni modo Pero si ustedes creen O sea Creo que me quedo de acá como Ay no sé Bien raro me quedo Pero bueno Quien no se ha cortado el pelo Solo decía tusado Así que bueno Ya era mi tiempo Este Y de hecho hoy Llegué maquillada Porque tuve práctica de maquillaje Entonces La verdad Me gustó O sea para ver si es mi primer maquillaje O sea obviamente no lo No lo dejé perfecto O no está perfecto como tal Pero para ver si es mi primer maquillaje Estuvo muy bien Me gustó Entonces pues bueno Ya sería todo por este video Solo les quería comentar eso No solo venía a chismear La verdad solo venía a presumirles mi maquillaje Nada de cierto Bueno así en parte Este Pero sí Entonces como les digo La verdad Muy muy buena Esta nueva canción de Poppy Ustedes que opinan Déjenmelo acá En los comentarios abajito Y pues nos vemos En un próximo video Por acá Les dejo mis redes sociales Ya sea por acá o por acá Este Y pues bueno Nos vemos en un próximo video amigos Los quiero mucho Chao Y ya estáis en el próximo video Y ya estáis en el próximo video